Hola amigos, bienvenido nuevamente a otro video más sobre el canal. ¿Por qué te estás riendo Katy? ¿Qué te está diciendo mi mamá? ¿Ya va? ¡Ya! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Ya puede! ¿Qué le está diciendo Katy, mi mamá? Nada, solo está hablando. Nada, hablando con un muchacho que anda por ahí. Ah, sí, es que ahí anda el sabú. Siempre salen los videos. Ahí anda el sabú con nosotros. Es que aquí vino a ver que... Hoy es más de cocina, entonces va acá. Es que hoy tomamos el día para hacer un video de cocina y ellas van a preparar algo. Ellas van a prepararlo, entonces ya solo venimos a comer. Van a preparar. Nosotros solo vamos a comer y a ver qué va. Ahora, si no sabíamos, todas las suscriptoras y suscriptores de sabú puede cocinar. Ah, sí. Sabemos aquí cocinar. Ajá, sabú sabe cocinar. ¿Qué sabes cocinar, sabú? Solo huevo revuelto. Me ha enseñado a mi tía un poco ahí. Un poquito. Un poquito, pero sí nos ha enseñado. Ajá. A todos. ¿Qué nos tiene? ¿Cómo puedes cocinar? Sí, yo puedo hacer pacaya forrada. Ah, oye. Yo puedo hacer... Vos decís, Jonathan. Yo puedo hacer huevos revueltos, huevo en torta, huevo duro. Solo huevo. No, y lo más principal que digas que no se te quema el agua. Bueno, el día de hoy nos reunimos aquí. Este, van a... ¿Qué van a preparar? Unos buñuelos. Ah, sí, por la fecha navideña. Quebrarlo y lo sacas enterito. Ahorita en la fecha navideña hacen estos, vamos, los buñuelos. No, no. ¿Para qué fecha es? Para Semana Santa, ¿no? Ajá. Ah, sí, para Semana Santa. De los Santos. Yo pensé que se me iba a... Que hacen todo lo que es ayote y miel y... Bueno, los buñuelos, cualquier época. Sí, va. Vamos a preparar unos buñuelitos, Cati. Yo quiero que Cati aprenda a cocinar porque cuando Tancho le diga... Ay, mi mamá, ya otra vez. Cuando Tancho le diga, quiero buñuelos, ella ya sabe qué hacer. Si no, un puño de harina le va a poner en el plato. No, Cati preparada. Cati te va a decir, ¿qué hay de desayuno, mi amor? Buñuelos te va a decir. ¿Qué hay de almuerzo? Buñuelos. Y será, el resto de los buñuelos. Sí, solo va a pasar un pocón de harina, ¿eh? Un plato de harina. Huevos, solo huevos estrellados, dice. Bueno, nuestra receta hoy es buñuelitos, son ricos con miel. Vamos a poner en la licuadora. Aquí ya están los ingredientes, no los hemos mencionado, pero vayan viendo lo que vamos colocando. Dos tazas de harina, vamos a poner a la licuadora. Dos tacitas de harina. Yo sí ya había visto esto, pero no... ¿Ustedes saben qué nos falta aún? La leche. La leche, es cierto. Vayan a morder a la vaca. Ahorita vamos a poner dos huevos con todo y emita. Dos huevitos. Vamos a colocarle dos cucharitas de polvo de hornear. Ah, por cierto, ya se adornó todo aquí con lucecitas navideñas. Miren aquí. Hay que ir. Ahí ya apagó el hornearito. ¿Qué necesitaba? Dos. ¿Ah? ¿No está apagadito? No, está en sí. Vamos a colocarle una cucharita de vainilla. ¿Vainilla? Claro. Una. Ay, ya me enredé. Una cucharita solo para que le dé un poquito de saborcito. Le ponemos dos. No muy llenitas. Le vamos a colocar dos, pero no muy llenas. Eso es bien rico. Yo me recuerdo que para las ferias, como venden, me voy a hacer para acá porque... Aquí, aquí se topa uno donde quiera. Miren, aquí hay un montón de cosas. Miren cómo está. A mí me encanta poner esto. Jonathan, cada vez que pasa y... ¿Por qué pone esas cosas ahí, miren? Chaval. Ay, ya se topa uno bastante. Pero se ve bonito. Miren cómo se ve. Con las campanitas. Ah, pues sí. Seguimos entonces. Ya está. Ahora vamos... Ah, nos falta la leche. Vamos a colocar dos tazas de leche. Y ahí está. Pásame la miserable. La miserable. Esta es la miserable. ¿Por qué le dicen miserable? Porque no deja nadita. No está. Ay, mi mamá. Yo también le dije, ¿por qué le dicen? ¿Por qué miserable? No te imaginabas por qué, Katy. Que no deja nadita. No. No, y yo le probamos. Porque no deja nadita. Vamos a batir esto. Seguimos bien para ti. Mira, pues, Katy, ojito. A ver cómo se hacen los vinuelos para contentar a Jonathan. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Porque a él, güey, que se... Ah, ¿y van a lanzar sus puñuelos? ¿Sí? No, yo cuando iba... No, yo cuando voy a las ferias, ahí venden. Entonces yo siempre paso comprando mis puñuelos ahí. Pero no, no fue por eso, sino que fue porque quería aprender, Katy. ¿Va, Katy? Ah, sí. Y usted me estaba de mencionar, yo, en la luna. Ajá. No sabía, yo sí lo sabía, pero ya no me acordaba, ¿verdad? Porque donde mi abuela sí los hacía. Pero yo ya no me acordaba de esto, porque en mi casa igual ya ni me estoy en mi casa, solo andamos grabando ahí. Sí, es cierto, ya no nos da tiempo de nada. Allá tenemos en el coma, agüita de agua, le vamos a poner canela, unas tres pimientas cortas y un poquito de esencia para que le dé colorcito así como amarillo. Ah. Esto es para la mielita. Ah, ya. Bueno, pues ¿qué te está pareciendo, Katy? Ah, pues la verdad, la verdad. Bien, porque sinceramente como dice, uno no sabe, ¿va? Cuando tiene su marido, entonces también uno va aprendiendo poco a poco, o sea, de la familia de uno, o sea, de otra familia, pero sinceramente uno, mientras le enseñen y pueden y todo, y uno puede también y le gusta, y uno va a aprender de todo eso. Y como uno es mujer y todo, también debe aprender a hacer muchas cosas, como en comida y todo eso. Sí. Y es bonito. Y como me dijiste la otra vez de que te gustaría ir a estudiar eso de chefe, entonces yo dije, ay, pues entonces, que le enseñe un poco a mi mamá. Y me dijo, ¿pa' qué también me dijo? Sí, porque, de verdad, porque mi mamá sabe hacer un montón de comidas. ¿Por qué sabe hacer un montón de comidas usted? Porque cuando estaba estudiando mis básicos allá en Tecpán, yo fui a dar con una familia que tenían comedor. Ellos atendían muchos traileros, entonces la señora cocinaba bien rico y bastantes comidas. Y entonces yo siempre estaba de mirona. Lo que hacía, a mí me encantaba ver. Y con ella aprendí a cocinar. Y ella era bastante también enojada y decía, venganse patojas, usen la piedra, háganme eso, háganme lo otro, porque eso les va a servir más adelante. Y sí. Sí, porque a ustedes le han dicho, vamos, que voy a cocinar. Y le gusta también porque se recuerda para los tamales, ay, Dios. Ay, sí, a mí me encanta. A mí de todo, dicen mis hermanas. Mírense, acá sí puede que está adelantando entonces para la boda. Estoy pensando en vos. No, hombre. No, es para la boda. Ay, no. De poquito a poquito me la va tirando. Ah. De poquito a poquito le va tirando. No, pero yo le cocí nunca. Yo voy a cocinar para la boda. Y eso. Aunque no sea... Aunque no sea conmigo. Ajá. Ay, no, hombre. A ver qué está. Ay, sí. Tal vez la suerte, dice. Qué bueno. Ay, no. Bueno, pues, este, nosotros vamos a continuar en un ratito. Tenemos acá la masita en el bol. Ahora vamos a comenzar a... A hacerlo ya, ¿no? Bueno, vamos a continuar allá. Porque si no, se nos va a alargar mucho el video. Pero nos gustaría, pero es muy largo. Entonces ya no... Ya las personas mucho no miran. Ya no lo ven. Continuamos en un ratito. Bueno, amigos, nosotros continuamos aquí. Ahora sí, a preparar los buñuelos. Acá tenemos ya la mielita. Vamos a ver. Yolata, ahí está la mielita ya con canela. Ahora vamos con los buñuelos. Esto tenemos que tener mucho cuidado que no se nos queme. Vamos a ver cómo lo echan. Porque a veces se tiende a quemarse. Acá abajo. Así es. Ajá. Y luego vamos con... ¿No eran redonditos? Sí, ahí se hacen redondos. Ahí se hacen redondos. Ajá. Ah, bueno. Usted es la que sabe. Ajá, miren pues. Yo eso sí no había visto. Jati, búscate un... Un... Alguna cucharita para darle el vuelo. Sí, ellos solitos van haciendo... Y un clarito. No, no, no. Ahí, ahí. ¿O una pinza o algo? Ahí hay una cuchara. Una pinzita. Una servidora. Una pinzita, Cati. ¿Eso está bien? Sí, porque no... Sí, eso está bien. Bueno. Vamos a... A darle vueltecita. Este que ya le falta. ¿Viste? Ahí ya esponjo y ya está... Mira. Ya está redondito. No, sí puede poner... Toma esto, Cati. Yo voy a poner a que Cati haga uno. Ah, sí. Para que... Para que ella también pruebe hacerlos. Sí, puede hacerlos. Sí. Luego los restitos que van ahí, las pringuitas, los vamos a ir quitando. Ahí está, Cati. Ya vas a preparar uno. No, no quedará más aceite. No. No, no, no. Ahí está bien. Tienen que ir dorando un poquito, Cati. Mira, si les falta, no les desdolta. Déjalo a que doy. Las cositas que van ahí, saca las... Los pedacititos, ajá. Los vas poniendo en... Aquí, colocarlos en esta servilleta porque son ahí. Acá te puse unas... Te coloqué unas toallitas para que vaya absorbiendo el aceite, los muñuelos. Ahí está. Dale vuelta a este, creo que ya está. Ajá. Vamos a ver qué. Vamos a ver. ¿Qué? No va a salir muy bien. Bien, deténelo ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí. Ahora poné la cuchara abajo. Ahí, tráetelo junto. Ahí. Vas a soltar. Ahí está. Soltalos y bajas con ese mismo, bajas el resto. Ahí. Ahí sale. Sí, sí sale. Ahí está. Así se prende. Ahora otro acá. Poné otro acá, Cati. Ahí. Mira, te salió hasta como con un frenito de mano. Ajá. Mira. Ah, sí, ahí está el de Cati. Dale otro. El primer buñuelo de Cati. Y el primer buñuelo de Cati. Ahí está. Otro ahí mismo. Ahí con la misma punta vacía. Ahí está. Por eso se te desintegra porque lo soltás y ya no... Bueno, ahí van a seguir haciéndolos y nosotros nos... Bueno, continuamos en un ratito. Nosotros, digo yo, y yo no estoy haciendo. Son nada, solo grabando. Pero este... Van a terminar de hacer todo eso y les mostramos cómo quedó el platillo de los buñuelos. De buñuelos. Bueno, Cati, ya están los buñuelos. Ahí están. Están ricos. Se ven ricos y saben ricos. Los buñuelos es a gusto del cliente. Sí. Te gustan pequeñitos, te gustan grandes. Pero dice Cati que ya los quería grandotes. Y mire, González, pero no sabe por qué los quería grandes. Pero sí se ven bien. Yo iba a estar echando poquititos, pero están bonitos. Sí, se ven bien. Se ven ricos. Tenemos la... Ahí está la mielita. La mielita. Entonces yo me voy a comer dos. Cati, no sé. ¿Dos también, Cati, o más? Sí. Está bien. Ay, si vos querés. Qué rico se ven. A manera que eso se termine. ¿Y usted? Yo voy a comer después, pero sí voy a comer. Bueno. Porque a mí sí me gustan. Yo lo admito. A mí me gusta esto. Yo siempre que voy a la feria, siempre lo que busco es esto. Me gusta comer, ¿no? Siempre busco los buñuelos. Y son caros también ahí, ¿no? Junto con las garnachas que le dicen. Ahí está, miren, amigos. Las garnachas, amigos. Ajá, las garnachas, sí. A ver, una foto. Los dos, levanten el plato. A ver, me riego. Miren para acá. Eso, tilinas. Bueno, este... Vamos a probar. ¿Van a probar? Pruebanlo, ¿sabes? A ver, ¿qué están estos? ¿Qué tal están? ¿Están ricos? Sí, coge. ¿Están ricos? Ay, ay. Los catis están deliciosos. Ay, ya quiero probar. Ya quiero probar. Ya quiero comer. Salí. Yo me los voy a terminar. Va a perder la dieta mi mamá. Ah, es que mi mamá también va a ir al gimnasio. Solo que ella va a salir. Sí, mi mamá va a salir. Nosotros vamos casi de noche por el trabajo. Están bien ricos. Jonathan. Jonathan. ¿Qué quiere? Bueno, este... Nosotros vamos a dejar este video por acá. Esperamos les haya gustado bastante. Siempre no olviden suscribirse. Y dejar sus buenos comentarios. También su like. También ya saben, los malos comentarios siempre ahí van a estar. Y pues... Ay, esos son los que... No, pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.